Esto es algo real, esto no es imaginario, aquí estamos haciendo lo necesario It's revolution in the street, now Babylon turn up the heat We're judging to deny retreat, cause truth and right is what we seek La calle suena rebelión, Babylon pone presión El pueblo nunca se retira, sigue la lucha contra la mentira Man a real revolutionary, man a raga raga soldier coming from your army Don't you treat any means necessary, man a pon the fire, pon Babylon with no apologies Somos revolucionarios, como fuck Mario Che Guevara Quemando el fuego esta vibra no pala So long get the people with a sofa, listen to the words, man